Esta es mi parte favorita de la furgoneta. Esta es mi baraja. Tiendo a comer muchas cosas de a la cena porque normalmente no llevo un refrigerador o una hielera conmigo. Utilicé muchos materiales reciclados para mantener los costos bajos. Todo lo que ves en la camioneta en realidad solo me costó menos de 500 dólares. Esto es exactamente lo que funciona para mí y me encanta esta camioneta. Soy Aaron Ellis. Esta es mi camioneta. Vamos a comprobarlo. Bienvenidos al interior de la furgoneta. Esto es todo lo que tengo aquí. Tengo el dormitorio. Entonces mi cama parece bastante pequeña en este momento. Y si bien en este momento es como una situación de descanso en un sofá, puedo convertirla en una cama para una o dos personas. Aquí debajo tengo dos piezas de madera contrachapada. Y este pequeño lo usaré cuando duerma solo. Pero si tengo un amigo que se une a mí, publicaré ambos. Y la forma en que apoyo esto es en realidad con mi encimera. Entonces, esta encimera tiene tiradores. Saldrá. Lo pondré en el suelo, y eso es lo que sostendrá la extensión de la cama extra. También tengo almacenamiento en esta encimera, y tiene como un pequeño pestillo, y guardo algunas cosas al azar aquí. Eso siempre es bueno. Lo que me encanta de mi cama es que puede ser como un lugar tranquilo para pasar el rato durante el día, y luego, cuando necesito dormir, puedo sacarla muy rápido, guardarla y tener todo este espacio para todos. Mis cosas. Compré mi colchón de Ikea y es un colchón extensible para niños. Lo que significa que la mayor parte es justo donde estoy sentada. Pero también viene con estos dos paneles más pequeños, que agregas a medida que tu hijo crece. Esta es una de esas extensiones que hay aquí. Usé una colcha vieja para hacer estas fundas de cojines. Y puedo usar uno o dos, dependiendo de la longitud que necesite. Soy bastante bajo, así que solo uso uno. Debajo de mi cama, es donde guardo la mayor parte de mi almacenamiento. Definitivamente tengo que ser muy selectivo con lo que llevo, porque no hay mucho espacio de almacenamiento aquí, y guardo casi todo aquí. Tengo como cables de puente, botiquín de primeros auxilios, todas las cosas que necesitas, pero también todos mis artículos divertidos como mi equipo de cámara, mi dron. Todas las cosas que quiero traer no suelen llegar, pero es bueno. Transit Connects viene con un pequeño espacio superior, pero terminé construyendo esto para extenderlo. Y aquí es donde guardo toda mi ropa. No puedo traer nada más. Realmente tengo que reducir, y todo encaja aquí bastante cómodamente. Es como un pequeño cesto de ropa sucia. Y me gusta mucho porque puedo acceder a él en todo momento. Mientras que a veces no puedo acceder a estos cajones cuando mi cama está afuera, lo cual es una especie de defecto. Pero las cosas importantes van aquí y en el frente. Y luego tengo las muy importantes cortinas, cortinas y todo eso. Son negros por un lado, así que no puedes verlos realmente. Y luego son lindos de este lado. Y son cortinas opacas, por lo que cuando acampas sigilosamente, no entra toda esa luz cuando intentas dormir. Y con una furgoneta tan pequeña, me hubiera resultado muy fácil convertir todo este espacio en una cama gigante. Pero quería espacio en el suelo. A veces dejo mi bicicleta aquí. A veces tiro aquí mi equipo de mochilero. Me encanta tener este gran espacio abierto y funciona genial. Entonces después de la universidad, supe que quería hacer un gran viaje por carretera a través del país. Y en ese momento realmente no tenía auto. Así que terminé pidiendo prestado el Ford Escape de mi papá. Y viví en ese Ford Escape durante cuatro meses. Y de esa experiencia aprendí que amaba la vida en la carretera. Y supe que podía hacerlo con solo un SUV. En ese momento yo tenía un presupuesto muy estricto. Sabía que solo tenía una cantidad limitada de dinero para gastar. Entonces terminé buscando la Ford Transit Connect porque sabía que era la camioneta más económica que podía conseguir por la menor cantidad de dinero y también con la menor cantidad de millas. Compré la furgoneta por 15.000 dólares. Tenía como 40.000 metros. Y todo lo que ves en la camioneta en realidad solo me costó menos de 500 dólares. Como 480 dólares y algo. Y eso se debe principalmente a que A es muy pequeño y B usé un montón de materiales reciclados, madera contrachapada de 2x4, mucha pintura. Y creo que quedó bastante bien. Ahora estamos en la parte trasera de la camioneta y aquí es donde tengo mi cocina. Y una de mis partes favoritas de mi camioneta es que utilicé muchos materiales reciclados para mantener los costos bajos. Y esta es en realidad la cómoda de mi infancia. Y lo deconstruí completamente para poder usar los cuatro cajones. Y luego se hace este mostrador con él. Y luego también estas dos mesas auxiliares. Eso es realmente bueno porque todos coinciden y nuevamente ahorro algo de dinero allí. Entonces toda mi comida está en este cajón y luego todos mis utensilios de cocina están en este. Y tengo estas dos mesas auxiliares aquí que saldrán y son de súper alta tecnología. Así que solo uso tacos y los coloco debajo. Y luego empujo mi colchón hacia atrás y saco mi estufa. Entonces cuando me siento elegante, tengo mi estufa de dos quemadores. Pero si soy honesto probablemente la uso más. Y esta es solo una estufa para mochileros y la uso para mi ramen. Y porque no quiero prender fuego a nada. Puedo colocarlos así o son magnéticos y simplemente se desprenderán. Así que estás a salvo. Tiendo a comer muchas cosas estables porque normalmente no llevo un refrigerador o una hielera conmigo. Y he experimentado con el uso de un refrigerador antes. Pero muchas veces encuentro que simplemente no vale la pena y realmente no tengo suficiente electricidad para poder alimentar un refrigerador las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me encanta cocinar al aire libre. Pero el único inconveniente es que cuando llueve no puedo hacerlo. Esto no está cerrado. Pero es realmente agradable cuando hace buen tiempo. Entonces, el consejo para cualquiera que quiera comenzar una vida en una camioneta sería que simplemente comience. Incluso si tienes que empezar muy poco a poco como lo hice yo, realmente no necesitas mucho para subirte al auto y pasar un buen rato. Coloca un colchón en la parte trasera, algunas almohadas en la parte trasera de cualquier auto que tengas, pide prestados amigos, y simplemente sal a explorar. Y luego podrá agregar lo que mejor le parezca, según lo permita su presupuesto, a medida que descubra lo que realmente necesita. Como si supiera que nunca usaría una ducha. Nunca necesitaría nada más de lo que ya tengo. Así que no desperdicié dinero construyendo algo que no iba a usar. Esto es exactamente lo que funciona para mí. Y me encanta esta furgoneta. Aquí es donde guardo mi electricidad y solo uso una batería recargable externa. En este momento estoy jugando con este descomunal. Pero sinceramente, esto es un poco excesivo para mí. Y normalmente uso mi Yacari 300. Es mucho más pequeño y funciona durante un fin de semana. Esto es más para un viaje por carretera de un par de semanas. Y si me salgo de la red y simplemente lo cargo mientras conduzco. Por eso está aquí arriba para poder enchufarlo directamente. Y usaré esto para cargar las baterías de mi cámara, las baterías de mi dron, mi computadora portátil, mi teléfono, y eso es todo. Y aunque no tengo mucho espacio aquí abajo, el espacio está aquí arriba. Esta es mi parte favorita de la camioneta. Esta es mi baraja. Y no tengo escalera. Entonces así es como llego allí. Pero tengo un pie aquí y el otro pie aquí. Subo y listo. La terraza es donde paso el rato. Leí allí arriba. Solo paso el rato. Me encanta comer allí. Un lugar perfecto para hacer un picnic. Es genial. En este momento, hago estos viajes por carretera de tres o cuatro meses de duración en los que consigo un trabajo de temporada y luego vuelvo a casa y luego me voy de nuevo. Además de trabajar por temporadas, también soy youtuber. Entonces publico videos semanales en mi canal y muestro la vida de la camioneta, muy cruda y realista. Es muy caótico. Es muy divertido. Por lo general, esto es mucho más complicado y es un momento realmente genial allí. Muchas gracias por pasar a ver mi camioneta. Espero que lo hayas disfrutado y no olvides visitarme en YouTube y en todas las demás redes sociales. Gracias por ver el video.